¡Hey! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal estás? Espero que te encuentres muy bien. Uno de estos días es lo que todavía estamos en cuarentena, ya no sabe uno ni por qué fase va, pero sobre todo me gustaría hacerte una pequeña reflexión y invitarte a cambiar de perspectiva. Actualmente, después de 60 días en esta situación tan compleja para todos, nos encontramos en una perspectiva bastante tóxica en ocasiones. Pessimista, un poco victimista también. Quizás tendríamos que empezar a cambiar el chip. Cuando digo el chip, me refiero a nuestra actitud y predisposición ventana. Voy a empezar a verlo desde otra óptica, desde otro lugar, en el cual hayan quizás más oportunidades, más posibilidades y en el cual tengamos que empezar muchas personas, muchos profesionales, muchos de nosotros a ser nuestra mejor versión y es una llamada también para muchas empresas empezar a reconstruirse y hacer las cosas de forma distinta. Es evidente que lo que ha ocurrido no gusta a nadie, es evidente que no es fácil, es muy complejo de gestionar para todos, pero sin embargo, lo único que podemos hacer después evidentemente de aceptar este cambio y de intentar adaptarnos a la nueva situación, es empezar a crear un plan y esa perspectiva de la que te hablo tiene que ver con ser más creativos, con empezar a crear ese plan, esa empresa, esa carrera profesional que queremos para nuestro futuro y queremos que nos acompañe. Bien, te dejo por aquí con unas vistas estupendas de este amanecer, por ahí detrás está la bufera de Valencia, mar Mediterráneo, y bien, hoy me he subido a la montaña, precisamente para eso, para cambiar de perspectiva, porque no te manda porque en el contrario nos quedamos encerrados en prácticamente nuestros desafíos, una gran parte de los espaciados músicos y no salimos de ahí, así que invitarte a cambiar de perspectiva, salir de la negatividad y entrar de alguna forma en el terreno de las posibilidades. Yo hoy deseo que tengas un gran día y nos vemos muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.